Al poco tiempo de haber presentado a su novio en las redes sociales, Aisha González ya podría haber aceptado dar su siguiente paso con Paul Raville, pues aseguran que la pareja ya planea su boda. La actriz mexicana, quien ya es una de las estrellas más cotizadas de Hollywood y se ha enfrentado a serias batallas relacionadas con su autoestima, está a punto de casarse, de acuerdo con un reporte reciente. De acuerdo con la revista TV Notas, Aisha González recibió una propuesta de matrimonio de Paul Raville hace dos semanas y tras aceptar, estaría enfocada en planear su boda. La publicación señaló que una fuente cercana a la actriz reveló que Aisha se comprometió con su novio en una velada romántica en Los Ángeles, California. Imagínate cómo está de feliz, sobre todo porque hace dos semanas, en una cena romántica en Los Ángeles, él le pidió matrimonio. Le dijo que quería compartir su vida con ella para siempre. Aisha González y Paul Raville tienen unos seis meses de relación y la compatibilidad entre ellos es tan perfecta que no habrían dudado en llevar su noviazgo a un plazo más formal. Le dijo que sí, no lo dudó un momento. Con Paul, siente por primera vez esta habilidad. Es un hombre que de verdad la quiere y con esta propuesta de matrimonio se lo demostró. La revista destacó que Raville planea una ceremonia especial para pedir la mano de la también cantante y que las familias de ambos ya los conocen y están encantados de poder ver que son el uno para el otro. Quieren esperar esa pedida de mano oficial y hasta donde sé, quieren vender la exclusiva a una publicación española. Mi amiga está muy feliz. Sobre los planes de maternidad de Aisha, se dijo que desea esperar dos años más para dedicarse a sus proyectos en Hollywood y esto ya se lo expresó a quien ahora sería su prometido.